Continuando con los vídeos, en este caso vamos a darle internet a estas máquinas virtuales. Si ustedes ven estos clientes no tienen internet y esto será con el objetivo de dar a conocer cómo serían las políticas para filtrado. Primero vamos a comprobar las interfaces, nos vamos a la opción de interfaz, le tendríamos que dar editar a esta, la parte del interno tendría que tener una dirección dinámica, una puerta de enlace, le damos guardar, luego de esto tendríamos que ir a servicios de red, opción de DNS, tendríamos que agregar la LAN Network, le damos aplicar, en reenviadores nosotros tendríamos que tener acá el ISP, en este caso es la dirección 1.1, si nosotros vemos nuestro DNS, en caso de mi PC, estaría haciendo el 1.1, como pueden ver, este es el que me está asignando el ISP, o en este caso el router, le damos aplicar, ahora vamos a ir a las reglas de firewall, en las reglas de firewall nosotros vamos a crear una nueva regla, crearíamos una regla para la LAN, servicios, en este caso tendría que ser DNS, y los destinos tendrían que ser N, le damos guardar, ahora esta regla, tenemos que mandarle a la primera posición, debemos de crear otra regla, siempre para la parte de la red LAN Network, y este servicio sería WebSurfing, y también este sería para N, se me envidió subir la regla, esta regla tendría que estar en la posición 2, y ambas tendrían que estar activas, ahora para la parte de NAT, le damos en NAT, vamos a mascarar una red, en este caso, vamos a decirle de que sea, la LAN Network, y, le vamos a decir que sea para la internal, darle y le vamos a poner NAT, darle y le vamos a poner NAT, estaríamos dando, ustedes ven, al momento no tiene, este, internet, es porque todavía está funcionando con el DNS anterior, tendríamos que, venir y, ver la parte del servicio de DHCP, en el caso del DHCP, lo vamos a editar, y pondríamos los DNS, al menos de, el primario, que sea el de Google, cambiamos, en el caso de esta PC, vean, ya tiene, ya tiene internet, y esta podría estar, navegando por Google, navegando por Google, de manera dinámica, de manera dinámica, en este caso, va a negociar, CDP, ya, tiene, acceso a internet, ambas máquinas virtuales, y, ya podría estar, buscando cualquier cosa, parte de redes, eh, vamos a continuar, con otro video, ya aplicando reglas de filtrado, cómo se supone, ya que se supone,